Un día los niños estaban jugando y ya todos tenían un héroe definido y a un nieto le faltaba un héroe para jugar. Y él le dijo, yo te tengo uno. Y le dijo el zanahoria. ¿Qué héroe se trata? El zanahoria, el que tiene todas las vitaminas. Es el mejor que todos los otros héroes, le vas a ganar a todos. Él es bisnieto. Y se lo llevamos y ya el papá ya estaba muy avanzado su Alzheimer. Y lo miró, lo miró, lo miró y le dijo, tú eres el zanahoria, le dijo. Lo reconoció. Un héroe, el mejor papá. Nos dio todo lo que un niño necesita, amor, mucho amor. Y a él fue bombero, fue presidente de la república para sus nietos. Fue profesor cuando quería enseñarles. Y los nietos le creían toda su historia. Él siempre me decía, el día que no esté la mamá, vamos a vivir juntos. Y fue lo único que no nos pudo cumplir como papá. La mamá decía, al papá algo raro le está pasando porque está hablando cosas raras. Pero estábamos tan enfocados en lo de la mamá. Pensábamos que eran cosas propias de su enfermedad. Y no era así, pues la mamá estaba diciendo la verdad. El papá no estaba yendo y no nos dábamos cuenta. Él no soportó la partida de la mamá. Su mente no soportó. El Alzheimer es mucho amor y paciencia, nada más. Hacía cosas con la electricidad, no tenía ni una ampolleta en la casa. Él hubiera seguido en la casa, ya no estaría. Le hicimos una despedida, le pusimos música, globos, torta, bailo. No se daba cuenta que estábamos destrozados. Está en el Elián de Huachuraba. Ellas lo que hacen, su labor, yo creo que tienen vocación. Ellas son espectaculares. Él donde está es espectacular. Yo voy de lunes a viernes prácticamente y mando mi nieto al colegio y de ahí para allá de las dos hasta las seis, seis y media de la tarde, hasta que me digan, hasta ahí en la visita, que no se olvide de mí. Yo no me olvido de él. ¿Cómo olvidarme si ha sido el mejor? No se puede. El 16 de marzo decidieron cerrar la residencia de adultos mayores. Y ahí nos avisaron un día domingo que no había más visitas, que lo iban a hacer videollamadas. Para el cumpleaños fueron dos nietas y le pusieron afuera globos y todo lo que a él le gusta de su cumpleaños y no lo pudieron levantar. Ya tenía fiebre. Cuando nos avisaron, yo dije que se murió el papá. Lo triste es pensar que gente muy joven ha partido, que no lo ha logrado. Y él con 82 años le ganó el COVID. Salió el aplauso, él, como un ganador. Cuando él tenía su estado crítico, tú le ponías música y él se calmaba. Algo le pasa a mi héroe. Esa me identifica a mí. Algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa. Después de seis meses, mañana, como por fin lo voy a ver, a las 11 de la mañana. Tengo que estar bien. Una eternidad. Una eternidad. Ayer la asistente me estaba preparándome porque me decía que ha avanzado mucho más el Alzheimer, que está más delgadito de cuando lo vi la última vez, que no camina, que está en silla de ruedas. Y yo le dije, no importa, pero está bien. Dios lo permita que me conozca. Me conociste. Si sus ojos hablaran, seguramente hagan. Nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa.